Eso es que se sienta la palpa Si señor Arriba, arriba, arriba Con trita para bailar y ven Adentro La alegría ya se acerca Cartabal va a llegar Con que fuerte en bicicleta Tengo muchas ganas de bailar Zapatear el chaco Violinisto santiagueño Aca llorar su violín Me da ganas de fallar Ven llegar hasta el pago de Paisín Marito, marito, marito Que lindo es amanecerse Cantando junto al color Con fritas amanecidas Que pronto de adentro el corazón Venga la llora paisano La fiesta va a comenzar Y guitarra está jackeando La llamadora del carnaval Muy bien, a los bailarines señores Eso es Se vienen los discos Ahora más Arriba todos Hay que levantar por madera señores Con trita Eso es Santiagueño, nostalgioso Vidalero y soñador Con el tum-tum de las cajas Quítate tu pena Llenas de amor Amante, amante, amante Amante, amante, amante Amante, amante, amante Amante, amante, amante Fuguetona de mi pago Que alegren de mi bailar El mundo la va juliando Esta vez para la bebida Si, 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 si Se va a acabar Allá por febrero, marzo, carnaval Suele ser Balsando se manda el pago Seguro que al año Debo volver La amadora del lugar Otaña por esta coja Chacarera, santiagueña No sirve el baño del sal y ya Fuerte el aplauso Para los bailarines Chacarera, santiagueña Chacarera, santiagueña